Recomiendo y estamos aquí en el Hotel Hernandaria de Santa Fe, en este caso compartiendo una merienda con la actual intendenta que tiene la ciudad de Santo Tomé y además que va por la reelección con Daniela Cuesta. ¿Cómo andas, Dani? Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por venir al programa, eh. No, por favor, gracias por la invitación. No, por favor. Dani, ¿qué te motiva o qué te motivó o qué te motoriza actualmente y cada día para seguir queriendo estar en la intendencia de Santo Tomé? Primero es disfrutar lo que hago. En lo personal es disfrutar lo que hago. Será que empezamos con tantas dificultades que es como que en la última etapa de gestión cuando empezamos a sentir que los vecinos disfrutaban el pavimento. Cada obra, cada cosa que hicimos que lo empezó a disfrutar, que empezó a disfrutar el hecho de tener iluminación, la cloaca, el agua, el pavimento, uno logra sentir este tema de que uno es útil, que lo que el esfuerzo y la dedicación sirvió y que el equipo se consolidó porque hay mucho trabajo de equipo, hay mucho equipo técnico, mucho ingeniero, muchos arquitectos, mucha gente trabajando para que todo ese plan de obra se haga realidad. Y la tranquilidad de la palabra cumplida también, ¿no? Hace cuatro años en la campaña anterior decíamos que Santo Tomé tiene un problema estructural que tiene que ver con su red vial, dos tercios de la ciudad con calle de tierra y un tercio de pavimento. Hicimos 600 cuadras a las que aportamos mejorado, 110 casi cuadras a las que hicimos pavimento, bueno, pavimento flexible pero pavimento, pero obviamente nos queda muchísimo por hacer porque las 1700 no hemos intervenido con material nuevo en 900 cuadras, con lo cual sigue quedando mucho por hacer. Vos sabés que me decía un vecino unos días atrás, la semana pasada, cuando llevaba el programa al cable allá a Veo, y dice, sin que se enoje, dice el palo Oliver, dice, Daniela Cuesta en obras lo superó, dice. Dice, tal vez en otras cuestiones no, pero en obras dice, en obras pulga. Y a ver, yo en eso toco de oído porque no comimos en Santo Tomé, entonces bueno, peco en eso, pero es lo que me dijeron algunos vecinos. Hay dos cosas, por un lado el volumen y cantidad de obras seguramente si la comparamos es mayor, pero además en calles tiene mayor efecto por la continuidad, que es lo que nosotros decíamos. 10 cuadras de pavimento son 10 cuadras de pavimento, pero cuando luego de las 10 cuadras hace otras 20, ya son 30 cuadras de pavimento. El efecto que tiene la continuidad de determinadas obras en la ciudad es multiplicador. Bueno, entonces, lo importante es que, más allá de que hicimos más obras seguramente que en la gestión de palo y que en la gestión de Piaggio y de Esmidalte y de todos los que fueron intendentes anteriores, porque eso numéricamente es comprobable que es así, lo que sí es cierto en materia de red vial es que le sumamos a lo que él venía haciendo. Entonces, él hizo un plan de 55 cuadras y nosotros ya terminamos ese plan y estamos haciendo las 76 cuadras de pavimento. Vamos a terminar la gestión nuestra, la próxima, si la gente acompaña, terminando con 150, 160 cuadras de pavimento hechos con presupuesto municipal, más las que pudimos hacer por otros programas. Entonces, seguramente hicimos mucho, pero además lo importante es que cada gestión de gobierno se comprometa a hacer pavimento. Entonces, en un tiempo razonable vamos a lograr modificar esa proporción. Si durante los próximos 10 años volvemos a dejar a hacer pavimento, la ciudad va a seguir creciendo y la problemática de las calles se agudiza, porque mejorado seguimos haciendo, digo, hicimos mucha más cuadra de mejorado que pavimento, porque hay que seguir haciendo mientras tanto se llega con el pavimento, porque necesitas hacer la cloaca, porque necesitas hacer toda la obra que va por abajo. Entonces, ciertamente hicimos mucho, pero lo importante también es la continuidad de las obras que en el conjunto de la comunidad tiene un efecto multiplicador en la vida de los vecinos, ¿no? El vecino que está lo que dice, bueno, Cuesta o la Intendenta nos habla de lo que se hizo, del pavimento, pero a ver, ¿qué nos promete? ¿Qué desafío tiene? La promesa es muy difícil, porque a veces muchas veces, a ver, cuando iniciaste tu gestión, te agarró la emergencia hídrica, digo, pero ¿cuáles son esos desafíos que tenés vos que decís, mirá, quiero hacer para el 2020 estas cosas, cuáles son esas metas que uno se propone, a mediano o a largo plazo, dentro de las posibilidades en un país como el que vivimos para la ciudad? Y en materia de obras tenemos la segunda etapa del Ternal Roberano, que ya estamos gestionando, ya estamos actualizando presupuesto, y estamos tratando de hacer todo lo posible para que, si no lo se puede hacer antes de fin de año, apenas el próximo año, lo único que hay que hacer es lograr el financiamiento. Para todo esto siempre decimos, no es lo mismo que esté el Frente Progresista en la provincia y en la ciudad que si no lo está. Porque está claro que nosotros gran parte de las obras las financiamos por el Acuerdo Capital, que fue un acuerdo con el gobernador, no es lo mismo que Lifshitz sea diputado o no lo sea, que Bonfatti sea o no sea el gobernador de la provincia. Todo se va a potenciar a la medida que sigamos teniendo un gobierno provincial que nos acompaña como nos acompañó. Pero nosotros vamos a continuar el plan de pavimento de hormigón, porque no solamente tenemos la capacidad humana de los equipos municipales, los empleados municipales, sino que hemos redoblado el equipamiento de esa cuadrilla para que tenga mayor capacidad de ejecución. Vamos a hacer la segunda etapa del jardín municipal en la línea centro. Vamos a diseñar por lo menos, y si podemos antes del tercer y cuarto año de gestión, podemos estar licitando la segunda etapa, la tercera etapa cedea de la usina, para que todo lo que es el IFE pueda estar concentrado en un solo edificio. Vamos a concretar el financiamiento de las obras de cloacas, que tanto esfuerzo nos llevó estos años para conformar técnicamente tanto naciones y provincias para lograr el financiamiento. En materia de obras, nosotros demostramos que lo que decimos que vamos a hacer lo podemos hacer. Básicamente porque el equipo de obras públicas y de planeamiento es de excelencia si uno tiene en cuenta que somos un municipio de segunda categoría. Y porque armamos un gabinete donde está muy profesionalizado, incorporamos ingenieros a la municipalidad. Había dos ingenieros en todo el municipio. Dos ingenieros. Tenemos el ingeniero de asuntos hídricos, que es de planta permanente. No, ingeniero era el único. Ahora incorporamos tres, cuatro ingenieros en materia ambiental, en construcción. Por eso tiene que ver además con la planificación de la ciudad. Claro, claro. Bueno, pero son las partes de los procesos de progreso que tienen. No solamente las ciudades, sino las estructuras municipales. Yo creo que hace 20 años atrás, por decirte, gestión de intendentes del justicialismo, obras públicas las conducían técnicos del asado del industrial. La verdad que no se puede decir que no se haya diseñado la ciudad. Tiene sus dificultades, cosa que lo hubiera mucho distinta. Pero no se trata de eso. Se trata que hoy lo que necesitamos para poder diseñar la ciudad de otra manera, porque además no existían a lo mejor en algunas épocas estas ingenierías, que yo en su momento existía ingeniería en construcción y ingeniería civil, digamos. Hoy la ciudad, la vida en comunidad, necesita de incorporar profesionales de otras escalas. Y eso lo hemos hecho durante estos cuatro años. Por eso digo, estamos en condiciones de gestionar la segunda etapa de obras, de todas las obras que hicimos. Y tenemos que hacer un salto cualitativo en algo que creo que ha sido nuestro déficit, nuestra mayor dificultad, que es en lo que tiene que ver con la higiene urbana, esto de poner linda a la ciudad. Nosotros hemos avanzado en algunas cosas, pero no logramos sostener el mejoramiento de calidad... En el tiempo. En el tiempo. Sostenerlo en un avance positivo. Y ese es el desafío. Yo creo que no tenemos que convencer al vecino, o es menor el esfuerzo que tenemos que hacer para convencer al vecino, en cuanto que estamos capacitados para proyectar, gestionar y ejecutar obras públicas. Si nos quedan en el debe, esto debe demostrar que estamos en condiciones de mejorar la ciudad. Para eso vamos a trabajar mucho con el vecino, porque en la higiene urbana necesitamos que el vecino nos acompañe. En el respeto de los horarios, pero también nosotros estamos haciendo políticas que tienen que ver con mejorar los mecanismos de control. Nosotros hoy hicimos la presentación con todo lo que es la conducción de obradores y de grandes cuadrillas de la municipalidad, de la incorporación de GPS en algunos camiones, de algunas cuadrillas. Y la idea es que en poco tiempo, al trabajo que pueda hacer el capataz de seguimiento de los camiones, le sumemos una tecnología que nos permita saber cuándo frenan, cuándo no frenan, a qué velocidad va, cuál es el tiempo de ejecución de los recorridos. Porque hoy existe esa tecnología y tenemos que hablar del municipio inteligente. Hoy hemos incorporado muchas herramientas que tienen que ver con lo que se llama la gestión abierta, la gobernanza de acercamiento a través de las redes sociales, a través de la página web, donde el vecino puede acceder a determinados servicios a través de la página del municipio. Sobre eso estamos trabajando nuevos desarrollos y por otro lado incorporando tecnología para también poder aprovechar todas las aplicaciones existentes para mejorar la calidad del servicio, para que el control y la verificación de las tareas de los diferentes vehículos municipales que presta el servicio en una ciudad tan grande, lo podamos controlar en tiempo real. Todo eso es parte de los diferentes aspectos que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver. Obras públicas es un aspecto, servicios públicos es otro aspecto. Los servicios sociales, cultura, educación, que siguen siendo para nosotros una prioridad, sigue siendo un modelo de gestión, esto de acercarnos, de generar mecanismos participativos, de pensar que lo social es parte de la agenda oficial de la ciudad, pero además es una forma de contener, de acompañar y de crecer desde lo más maravilloso que debemos los seres humanos, que es la creatividad, la gana de jugar, de compartir, seguir apostando a lo que es adultos mayores, que hemos implementado nuevos talleres, nuevas actividades con adultos mayores. Ahora que estamos en... A full. ¿Viste cuando decís? Estamos en el momento donde... En la cresta de la hora. No podemos parar. No podemos parar. No podemos parar. Y lo hacemos con mucha alegría. Lo que no significa que no haya dificultades, no significa que... Claro, que no se cometan errores, seguro. Y que la gestión no tenga sus dificultades y renegamos, resongamos, pero estamos seguros que tenemos las condiciones para hacerlo. El aprendizaje, si bien no solo parte del gabinete venía la gestión del palo, también es cierto que tuvimos que pasar un duro aprendizaje que nos lo dio la naturaleza y nos puso en jaque y nos puso siempre al extremo de resolver cuestiones urgentes, pero creo que es maravilloso. Y por eso lo que en realidad nosotros tenemos como equipo ganas de seguir. Dani, gracias por estos minutos. No, gracias. Y vamos a seguir charlando. Por favor. Con Daniela Cuesta, actual intendenta de la ciudad de Santo Tomé, que busca la reacción, que busca seguir transformando a la ciudad de Santo Tomé. Desde aquí, desde el Hotel Hernandarias de Santa Fe, lo recomiendo.